Alejandro, Silvia, Ricardo, gracias a los tres por venir. Ricardo, su primera denuncia fue en el 2008. 2008, junio del 2008, en medio de una investigación que había comenzado mirando yo algunos reportes levantados en Chile por vía de periodismo gráfico, luego reflejado en aquel fugaz e interesante diario que dirigió la Nata, Crítica de la Argentina. Y finalmente, por aquello del 2007, que creo que todavía puede traer alguna sorpresa, que es el Fondo Federal para las Viviendas, donde demostré cómo una provincia al lado de otra, los mismos metros cuadrados y con el mismo tipo de construcción, en tal lado valía tal cosa y en tal otro lado valía tal cosa. Esa causa tiene alguna justificación de lentitud porque depende de muchos informes de los institutos provinciales de vivienda. Pero cuando tengo la impresión de que lo que se está diciendo alrededor de López es importante, en el avanzo le toca en la distribución de causas al juez Rafecas, al fiscal Delgado, y yo pasaba por esta maldita pervivencia de un artículo del Código Procesal Penal absolutamente inconstitucional que no nos permite a los que hemos puesto el pellejo, el tiempo, las ganas... Observar la causa. Observar la causa. La Sala Segunda, que es la más democrática, está abriendo la posibilidad de que con la interpretación de alguna norma convencional de la Declaración Americana de Derechos Humanos podamos hacer esto. Y yo pasaba de vez en cuando por el Juzgado 3, Secretaría 6, para conocer el andar de la causa. Estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto. Además con un tono solemne como para... Y pero ustedes estaban trabajando. Evidentemente, conversábamos con su colega periodista antes de esta forma formal y decíamos, ¿qué hubiera sucedido si Rafecas hace un par de semanas, tres semanas... Cerraba la causa. Cerraba la causa y se encontraba con este escándalo que yo anoto dos ideas centrales que me parece. Lo que está pasando en el 2016 no es que la justicia vaya a por, sino que lo de por viene a la justicia. La rosadita y después las confesiones. Y lo de ayer a la madrugada, donde habrá que investigar un poco más qué pasó con el convento, qué pasó con las tres horas y media de la madrugada y el llamado telefónico, etcétera, etcétera. Pero que entre tanto, manejar nueve millones de dólares por las únicas calles pavimentadas que hay en esa zona que llevan a ese convento, no todavía legalizado por la Iglesia Católica, da como para que haya una subinvestigación. Finalmente, si la postura del fiscal Delgado prospera en el sentido de decir esto debería juntarse con Ercolini en punto a aquella causa que se llama Kirchner, asociación ilícita, podríamos tener entonces muy claro el panorama que López más debido es Valcarce 50 en su versión anterior. Antes de hablar con la senadora que tanto conoce además el origen político de López y demás, Ustedes, Nieva, desde la Auditoría General de la Nación, investigaron en más de 20 informes, me decía esta mañana, respecto a lo que pasaba con las irregularidades en la obra pública. En algún informe ustedes marcaron que 88% de la obra pública no tenía certificado que se había hecho contra el pago que le habían efectuado desde el Estado Nacional, ¿correcto? Así es, un 88% en algún informe que hicimos, pero esta era la generalidad. Yo esta mañana te decía lo siguiente, hay tres palabras con las cuales uno puede sintetizar el espíritu y lo que contienen numerosos informes. Hay 400 causas en las cuales están imputados funcionarios públicos, en donde los jueces han solicitado los informes de la Auditoría General de la Nación para sostener las investigaciones, en muchos casos han servido para acusar y para condenar. El caso 11, la tragedia de 11, también el último procesamiento de Jaime por la compra de material ferroviario de España y Portugal. Y en particular, como te decía, con tres palabras definimos todo. Yo te decía, por un lado, discrecionalidad más monopolio, menos transparencia, igual a corrupción, discrecionalidad. Lo que decía acá el doctor Monezán. Cuando uno ve en los informes se dice, a ver, ¿deciden hacer una obra en un lugar? Porque sí, no hay evaluaciones técnicas, no hay encámenes jurídicos, no hay nada. Porque se decide hacer una ampliación de la obra cuando no corresponde hacer esa ampliación por la ley, se apartan de la ley y la hacen, bueno, lo hacían en innumerables ocasiones. En todos los expedientes que veíamos teníamos estos inconvenientes. Se hacía una licitación siempre, siempre, pero invariablemente, se hacía una licitación por un monto por 100 y se adjudicaba por un monto 25% superior al... En general. Pero siempre, siempre. Monopolio, discrecionalidad. Monopolio. Estaba dividido el país y había... A ver, ¿por qué era Austral Construcciones y las que estaban en el sur? ¿Por qué era Roggio en Jujuy? ¿Y por qué eran otras empresas en otros lugares del país? Estaba monopolizado, cartelizado. O sea, lo que dijo Lavagna en el 2005 que lo eyectó del gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente. Cuando dijo que la obra pública está cartelizada y le apuntó a De Vido. Menos transparencia. Y Carrió hablaba ya de De Vido como el cajero del poder. Correcto. Menos transparencia, decía yo. Bueno, puedo dar cientos de ejemplos, pero menos transparencia. Es decir, la ignorancia a los controles. Es decir, tratar de oscurecer. Lo hemos visto infinidad de veces. Negar, digamos, demorar las contestaciones. Y además, no responder o no atender las observaciones de la Auditoría General de la Nación que nosotros ya les deseamos. Porque nosotros hacemos observaciones y recomendaciones. Puedo dar también muchísimos ejemplos. Todo esto igual a corrupción. Y estos 9 millones de dólares son la punta del iceberg. Todo lo que hay abajo y lo que está enterrado. A mí me impactó algo, porque yo no sé lo que se ha administrado en obra pública directo de José López. Es un estudio, una investigación que habría que pulir y hacer finito. Pero ha sido mucha plata. Usted me dijo, mire, si José López estuvo 12 años y medio en el cargo, 12 años y medio como estuvo, y que conoce a los Kirchner desde los 90 porque estuvo en Río Gallegos, allí empezó la relación con De Vido y demás, no es difícil suponer que si la comisión era del 10, 15, 20%, entonces estamos frente al menos a un presupuesto de obra pública de los 12 años que los administra. Un presupuesto total en coimas, desvíos, lo que sea, que terminó en donde no tenía que terminar. Un disparate. Mirá, ahí creo que hay dos cosas que son importantes, Paulino. La primera es que no saquemos ahora el tema del señor López, como antes fue Abaes y después no. No, esto es una asociación ilícita de una banda de saqueadores que vienen desde Río Gallegos trabajando juntos. Primero cuando era intendente el señor Kirchner, después cuando era gobernador, después desde la presidencia. Yo en mi provincia he visto lo que ha hecho este señor y nosotros lo venimos denunciando sistemáticamente desde el año 2012, pero por supuesto que la justicia mía hacia el costado. En el año 2012 yo denuncio una obra que ellos habían hecho desde el 2005 al 2007, que tiene que ver con lo mismo que decía el doctor y que hacen un barrio enorme que se llama Lomas de Tafí, donde hacen 5.000 viviendas, pero se paga el valor de 7.000 viviendas. Y en este caso hay un periodista muy importante en mi provincia que hace un trabajo y un libro que se llama El Zar, en donde describen, y yo hablo con los arquitectos que estaban involucrados en este tema y me dicen lo mismo, y yo lo pongo en la causa, que iba enviado por este señor y después ya iba él personalmente, un tal Galera, que iba a un hotel de mi provincia y traía en bolsas de residuos lo que le daban devuelto, lo que le tenían que dar las empresas constructoras que le daban un porcentaje. Después en este último plan más cerca también he demostrado y también he hecho 12 ampliaciones de denuncia en donde he logrado demostrar las tres estaciones de peaje que había. La primera que era cuando salía de De Vido y López, la segunda que era en el gobierno de la provincia de Tucumán con el señor Alperovich, y la tercera en las intendencias correspondientes a donde llegaba y por lo tanto no llegaba ni siquiera un 30% realmente a efectivizarse en obras públicas. Han hecho de todo. Este señor López salió de Tucumán siendo un pobre tipo que no tenía para llegar a fin de mes. Llegó a Gallego de esta manera. Hoy día es un millonario más. Pero es parte de una banda sistemática que han trabajado para robarse y saquearse la nación argentina. ¿Usted cree, Nivas, que efectivamente por eso desoyeron todos los informes de la auditoría, por eso fue poco relevante, por eso fueron tan contestatarios incluso con los informes que producía la propia auditoría? Sin duda. Yo creo que había una pretensión de eternidad que les hacía creer que los controles podían estar ahí y podían ignorarnos porque ellos iban a seguir toda la vida. Esta me parece que es la explicación que por lo menos que yo encuentro para entender que se hayan manejado con tanta impunidad como en esa pretensión de que podían hacer todas estas cosas sin que jamás pasara nada. Pero bueno, ahora uno entiende tantas cosas. A ver, Milagros Salas. Recordemos, el sistema de Milagros Salas abrevaba de esta misma fuente. Y digo una cosa, porque está bien, apuntan, estaba debido el ministro López, abajo Fatala, Carlos Kirchner, hay otro Nivelo, otro de los subsecretarios que manejaban todo. En Sueños Compartidos, hablaba recién de Sueños Compartidos, Sueños Compartidos es un escándalo. Un escándalo como... Nosotros hicimos una auditoría que comprobó y pudimos seguir la ruta del dinero, logramos los extractos bancarios y comprobamos que más del 20% de los pagos de dinero que tenían que ir para la construcción de viviendas fueron a parar a lugares, a personas físicas y jurídicas que no tenían nada que ver con la construcción y la provisión de lo que pueden ser materiales de construcción o nada que tenga que ver con la construcción. Esto está certificado. Esto está certificado y va a ser seguramente teniendo en cuenta en la indagatoria solicitada por el juez. El informe de la Autoridad General de la Nación me comentaba que es parte de la acusación sobre la que el juez se basa para citar indagatoria. Estamos hablando de Martínez Di Giorgi y la convocatoria a 49 imputados. Exactamente. 43 citados indagatorias desde debido como la máxima autoridad política del ministerio hasta gente que trabajaba con Sergio y Pablo Joclender en las empresas que, como decía Nieva, se terminan quedando con parte del dinero. El juez creo que pone el 25% de lo destinado terminó en empresas que no tenían nada de experiencia ni ninguna relación con la obra pública, con la construcción de viviendas, con nada vinculado al tema. Y es una matriz que se va replicando en todos los lugares. Y yo te diría que en Tucumán está totalmente manejada por López y por Alperovich en ese momento que era el gobernador de mi provincia. Y esto se lleva adelante también con una responsabilidad enorme de la justicia que mira hacia el costado. Resulta que tienen que venir los periodistas mostrar lo que han mostrado para que recién se muevan. ¿Usted cree, Moner Sanz, que fue una cama de estruso? Lo que pasó con... Como dicen tantos, y hasta el hartazgo de... En la madrugada de ese momento. Por remanente le adjudican todo. Todo. Lo bueno, lo malo, lo regular. Es muy difícil suponer esto y en realidad ingresar en una afirmación concreta. Yo creo que alrededor del tema del convento, del llamado a determinada hora, de las rutas pavimentadas para que llegaran coches de gran alta gama, como esos que lo denuncié en su momento a Amado Boudou de los 19 coches alta gama, etcétera, etcétera, dan la sensación de que había... que algo le falló a este hombre quizá por no tener valigeros a mano, se han acabado la profesión de valigeros después de los últimos acontecimientos, quizá porque el dato más singular de los fajos de billetes es que algunos dicen Banco de Pekín y hay monedas de Qatar. Entonces, acá creo con absoluta convicción de que hay un juego internacional que permite llegar, embalados ya, dineros de lugares extranjeros. Es decir, el caso de ayer me parece que lleva a nivel internacional el tema de la corrupción nacional argentina. Esto me parece que es singularmente importante y es lo que ha significado que toda la madrugada nuestra las radios extranjeras estuvieran llamando a mi domicilio particular porque empiezan a advertir que el tema este, contrariamente al de la rosadita que pareciera apretado... Más doméstico, digamos. Más doméstico, tiene este volumen internacional. Está aquí con nosotros Miguel Darío Cubar, que es el intendente de General Rodríguez. Usted también estará sorprendido, supongo. Darío Miguel, pero bueno... ¿Qué dije? Miguel Darío, pero es Darío Miguel. Perdóneme que lo reausticé, le invertí... Bueno, no altera el producto de los factores, me permite. Lleva confusión. Bueno, ¿está sorprendido? Sí, por supuesto. Bueno, nos sorprendimos en la madrugada del día de ayer con esta noticia, ¿no? Y la verdad, bueno, cuando me hice presente en el lugar, ver esa enorme cantidad de dinero en efectivo, de moneda, bueno, estadounidense, por supuesto que no salíamos de la zona, ¿no? ¿No conocía el lugar usted del convento? No, yo lo conocía afuera. La primera vez que crucé... ¿Nunca entró? No, fue en el día de ayer, ¿no? Que fui al lugar donde estaba gran parte de la cantidad de billetes que habían sido ingresados, esos bolsos que esta persona había revoluido para el interior y, bueno, estaban los relojes, esas cosas ya estaban dentro del convento. Ahora, ¿el ex intendente sí iba habitualmente? Sí, ellos iban habitualmente, donde, bueno, José López iba habitualmente al lugar y... El ex intendente es de otro signo político, ¿no? De... Frente para la Vitoria, claro. Ustedes cambié, ¿no? Sí, cambié. Ajá, bien. Iba, bueno, y Julio De Vido también y rumores también manifiestas de que iría también... Julio De Vido es muy importante por lo que pueda mañana ocurrir en la audiencia. A mi entender, es importantísimo que el juez Rafecas inmediatamente decrete la indagatoria de Julio De Vido, que puede ser indagado, como todos sabemos, porque la ley de fuera no lo permite, ¿no? Así que, perdón que lo haya interrumpido. Sí, no, 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 por supuesto. Y demás funcionarios, ¿no? Se conocía que en este lugar se frecuentaba, bueno, él residía en ese lugar hasta hace poco, hasta antes de, bueno, de su deceso, Monseñor Dimonte, ¿no? Quien fue arzobispo de la diócesis, de Mercedes. ¿Iba a Scioli actualmente? Mirá, él nos llamó para decir que no iba... Yo tenía otro dato, lo que sí sabemos, sabemos que él tenía un vínculo también con Monseñor, ¿no? Pero eso tenía que ver con las obras de la Basílica de Luján. Sí, pero se frecuentaban igual en Rodríguez. Hemos visto ese contacto cada vez que estaba la peregrinación y el puesto de la carpa de la Provincia de Buenos Aires se situaba en una avenida de General Rodríguez. Personalmente, he visto como Dimonte se acercaba a saludar cuando Scioli venía hacia su parada en el lugar, ¿no? Aclaro esto porque él llamó para decir de que no había estado. Bueno, le damos la derecha, por lo menos tomó la gentileza de comunicarse para decir que no había ido al lugar. Más allá de eso, uno no estigmatiza a las personas que hayan ido a un lugar religioso si lo han hecho desde la fe y de concurrir a un lugar de oración, ¿no? Acá lo que estamos cuestionando son aquellas personas que en un lugar como este que debiera ser sacerdote, que interpretamos que tiene su origen en el culto, se desvirtúe con personas como esta que buscan, ¿no? Por lo que hemos observado, guardar una montaña de dinero que se interpreta y se presume mal habido, ¿no? Correcto. Ahora, ¿hay custodia especial para Jesús que hizo la denuncia en el 911? Porque le escuché a su hija preocupada por temores a represalias. Está realmente preocupada la familia, ¿no? Y nosotros, bueno, la fiscalía dispuso la custodia, como también está custodiado todo el lugar, ¿no? Donde está ubicado este monasterio. Y, bueno, la verdad que a nosotros, como yo digo, nos sorprendió, más me sorprendió cuando me dan el nombre de la persona que estaba detenida, porque en un primer momento, bueno, el personal de la comisaría no había tomado la magnitud de quién era, ¿no? ¿Y usted qué no se enteró a la madrugada? Se había detenido a una persona, claro, a una persona que se llamaba José López, pero... José López, que yo conocido el nombre y el apellido, ¿no? López José. Cuando me dicen que era un ingeniero civil, que el vehículo había arrojado que era de... radicado en Santa Cruz, y bueno, ya iba cerrando todo, entonces... Era más complicado. Nos comunicamos inmediatamente con la gobernación, ¿no? Es cierto que de Monty una de las primeras cosas que le agradece a Kirchner es el tema de la Basílica de Luján. Sí, aparentemente sí. Por lo que se dice fue una de las primeras obras y no fue la primera obra que se hace, ¿no? Y dicen que además este estaba peleado con Bergoglio. Sí. Vale la pena decir, digamos. Sí, sí, sí. Y que Stiuso entonces habría obrado a favor de... Ciencia ficción. Sí, hay mucha, ¿no? Hipótesis. La verdad que esta persona estaba... En el momento que nosotros lo vimos estaba... Yo lo vi muy desencajado y como muy... Está bien. Una que imaginase la situación, una persona que fue aprendida en esta situación que de haber sido uno de los hombres más poderosos del país a estar detenido en algo que ya prácticamente no es excusa. O sea, no puede decir que se cruzó con una montaña de dinero y que la encontró ahí y la quiso donar a un convento. Bueno, pues claro, mientras se lo creería, ¿no? Si contaba plata en la Rosadita algunos sostenían que era gente contando plata, punto. No, no, acá la realidad es que esto... De una manera, ¿no? Esto se palpó y esto era real y estaba ahí, existía y no hubo nada que presuma que esto haya sido montado. No existe la posibilidad de esa hipótesis, ¿no? El dinero estaba en el vehículo que había dejado en marcha mientras revolvió la otra bolsa de dinero adentro. No le funcionaba la llave, ¿no? Aparentemente no pudo abrirse. Claro, exactamente, el convento y eso fue lo que... Y nadie podía abrirle porque la hermana superior estaba durmiendo, había tomado... Tomaba medicación, tiene 94 años, digamos, entonces no se despertó y el resto no podía tener contacto con el exterior, digamos. Una última pregunta a cada uno y apelo a su brevedad. En principio, Niva, ¿usted cree que algo cambió o que va a cambiar después de esto? Es decir, que el poder tiene más límites a partir de esto, que se es más estricto que un nuevo contrato con la sociedad en términos de la lucha contra la corrupción? Yo creo que sí. Creo, además, advierto que hay una nueva, digamos, un nuevo paradigma. Aparte, desde el nuevo gobierno he visto que se está impulsando una nueva ley de acceso a la información pública, transparencia. que estuvo parada durante tantos años sin poder aprobarse. Veo que hay, digamos, de alguna manera está reaccionando la justicia, sea por la fuerza de los hechos o por lo que sea, pero hay un actuar de la justicia que, de alguna manera, está poniendo una, digamos, en situación a quienes han llevado adelante hechos de corrupción. Y creo que, en definitiva, es lo que forma parte de lo que aspiramos a hacer en la Argentina. Más allá de ese viejo concepto de la anomia del pueblo argentino que mientras las cosas anden bien en la economía la corrupción no importa. No, la corrupción importa. Esto que decíamos hace rato, un presupuesto, por lo menos un presupuesto de transporte, un presupuesto de obra pública, se fue a bolsillos que no son y fue a parar otra parte y no a la obra pública, no a los ferrocarriles, no a la gente. Entonces me parece que esto aspira a cambiar y creo que así va a ser. ¿Usted imagina que el Congreso va a votar finalmente la ley del arrepentido también para causas de corrupción? Que está frenado, tabicado, padecen los cajones. Yo tengo dudas. Espero que podamos llegar realmente a sancionarla, pero tengo dudas y tengo dudas porque el peronismo todavía los protege. Entonces hacen historias como de pronto hoy en mi provincia que bajan los carteles de este señor López que lo quieren expulsar del partido porque ven que realmente están todos implicados ahí, pero en el Congreso ¿qué es lo que veo? Que ha debido o no nos dejan que le saquemos los fueros, que el señor, el propio expresidente que lo tenemos sentado ahí nosotros de senador y que lo siguen protegiendo, me estoy refiriendo a Menem. O sea, en ese sentido yo no veo que el peronismo esté por soltarles la mano porque creo que son todos parte, hay muchos que han sido parte de todo este entramado de corrupción, pero sí creo que va a cambiar las cosas por dos cuestiones. Primero, porque la sociedad entendió que la corrupción mata, que te deja con los puentes caídos, con el agua hasta acá porque todas las inundaciones son por las obras que no se hacen. Y lo segundo es porque se están impulsando normas específicas para que de verdad haya transparencia en la Argentina. Así que yo sí creo que van a cambiar las cosas. Bueno, la importancia a estas treinta y tantas horas está dada más hoy por su reflejo político que por su reflejo judicial, jurídico. es imprescindible en la Argentina tomar el toro por las astas. Nuevas normas procesales en materia de corrupción y en materia de narcotráfico. Nuevos tribunales, es decir, tres de gente químicamente pura que no haya estado contaminado con nada de la obra pública, ni siquiera con obra pública dentro del poder judicial de la nación que algún día si quiere le cuento porque lo estamos investigando muy a fondo. y por eso algún miembro de la corte no está del todo tranquilo. Por lo demás, creo que hay una sensación en lo poco que he podido caminar porque he quedado muy apretado por todo esto, que hay un nuevo descreimiento a la política, lo cual es en mi modo de ver una degradación, pero es realmente muy difícil mostrar ejemplos, inclusive porque algunos temas que tocan al actual oficialismo no han sido químicamente puros desde el punto de vista por lo menos comunicacional y porque además la gente la está pasando muy mal con el hambre. Gracias Ricardo Manzán, gracias Senadora, gracias Niva. Gracias a vos. Intendente, gracias. Hasta la próxima, muy generoso. Muchas gracias a usted. Martín, gracias por el apoyo y el codijo de siempre. Un placer. Gracias por venir a vos. Un placer de tenerte. Pausa, cuando nos reencontremos, Daniel Arroyo, aquí el ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, a propósito de lo último que dijo Ricardo Monar Sanz. En el día de la primer o el primer dato de inflación del INDEC y en momentos en los cuales hasta los bolsos, hasta José López, hasta el convento, hasta Jesús, María, el riesgo de estallido en el conurbano era uno de los grandes temas. Nadie mejor que él para intentar graficar en qué punto estamos y hacia dónde vamos. No te vayas, ya venimos.